Narrativa sonora Código libre Código libre Código libre Radio Ahí nos van a poder Ver Ahí nos vamos a seguir Ahí nos vamos a seguir Mutuamente Sí Por favor Ahí a través de Código libre Radio Gracias Edith Edith siempre nos Recomienda los temas Para la sección Que hoy trabajamos Me parece Edith Por la temática Que hoy Diversas temáticas Que hoy tenemos Vale la pena Comentar que Los comentarios vertidos En este programa Como dicen No necesariamente Corresponden A la opinión De Código libre Y que Código libre Tiene una plataforma Padrísima Que permite que Digamos lo que pensemos Y que seamos Así como pensamos Y eso a mí me parece Valiosísimo Particularmente En estos tiempos Muy bien Pues con eso empezamos Edith Si te parece Sí claro Acerca de las situaciones Que han Con las que hemos Iniciado esta semana Que se ven difíciles Se ve complicado Perdón y apenas Es miércoles ¿No? O sea Pasamos de Como la locura Frenética De la premiación De la De la academia Ajá Que el domingo Una muy buena cantidad De personas Se la pasó en la tarde De noche Viendo los Famosos Óscares O los premios Óscar Y luego Nos despertamos Con noticias Terribles ¿No? De nuevo Un feminicidio Que fue tratado Por los medios De manera tan terrible Tan Poco ética Asuntos De nuevo De fosas clandestinas De desabasto De medicamentos Y luego dices Hombre Va empezando la semana ¿Qué está pasando? ¿No? Y de repente Como toda esta Avalancha de información Genera procesos De desinformación Y que luego repetimos Y que las redes sociales De alguna manera Pueden ser un arma Bien poderosa Para informarnos Pero luego también Es Se pueden convertir En un enemigo terrible Por la desinformación Misma que generamos ¿No? Sí Fíjate que soy honesto Yo ya Me estoy como Separando un poco De las redes sociales Ajá Y de repente No alcanzo a darme cuenta De que está circulando Por ahí Pero sí Te enteras ¿Cuántas usas? De situaciones Como lo que dices Como la chica Ingrid Sí Que ya lo platicamos Un poquito más Porque tiene que ver Con el asunto De feminicidios Así es Pero no trato De dejarlo Solo tengo Facebook No tengo Twitter No tengo otras cosas Y Facebook ya también De repente No lo veo No lo visito Llega un momento Donde también Ya hay como un cansancio ¿No? Y que bueno También es provocado Por lo mismo Que se está Por los mismos contenidos Que se están compartiendo Sí Y es que también A propósito Ahorita volvemos al tema Pero tiene que ver Con la sensibilidad Que de repente Nos hiere Sí, claro Ciertas imágenes Que compartes Que se comparten Como dices Con esto del virus Del coronavirus Sí Y de repente Ya estaban sacando Ahí unos Videos De cómo es que Los chinos O bueno Personas de Medio Sí, de lejano oriente De lejano Muy lejano oriente O cercano oriente Según se quiera ver Aderezan Ratoncitos vivos Yo desde en cuanto Vi de qué se trataba El asunto Ni siquiera terminé De verlo Dije Estos de seguro Se los van a comer Y mejor lo dejo de ver Y escenas así Imágenes así Siempre trato de evitarlos Porque hieren Mi sensibilidad Sí, no, no Y que la otra es Bueno, por ejemplo Habrá personas Tremendamente sensibles Pero luego también Hay personas Tremendamente morbosas Es decir El abanico De emociones Sentimientos Gustos Y preferencias Es enorme Y así como Todos estos gustos Y preferencias Son enormes También El compartir Información De repente Pensamos que O damos por verdadero Un dato Una información Cuando no lo es O que Estamos compartiendo Un dato falso O que estamos Compartiendo Una situación Que ni siquiera Ha sido explicada Correctamente Y entonces Vamos generando Esta avalancha De desinformación Y que luego Genera caos Que luego genera Miedo Porque Se genera miedo ¿No? El hecho De los aeropuertos De cómo De nuevo Los aeropuertos Se vuelven Centros De caos Y de miedo Dice uno ¿Qué está pasando? Y de ahí Se derivan problemas Como la discriminación Por ejemplo En donde vemos Que los chinos Son los que contaminan Y ellos son los malos Como los árabes En su momento Y así de repente Como los mexicanos Que son los que llevan Problemas a Estados Unidos De ahí La discriminación Problemas de discriminación Claro Y que en ese sentido Tenemos Quienes Por lo menos Somos más conscientes De eso Pues sí Tratar de que Nuestras Informaciones Que compartimos En nuestras Diferentes redes Pues sí sean Como Verdaderas ¿No? Y que si vas a compartir Una bobada Una tontera Pues que Que quede muy claro Que es eso Porque también No se trata De amargarnos la vida Ni de llegar a decir Ah todos son malos O ya no hay que compartir Nada Porque tampoco Es el propósito Sí Como dices Corroborar Lo que estás viendo Para empezar Si tienes la tentación De compartirlo Por lo menos Corroborarlo Con alguna fuente Que sea confiable Sí Y que también En ese sentido Cada vez son menos Las fuentes confiables De información ¿No? Por lo menos Sí cruzar con dos o tres medios De Que sean más o menos creíbles Yo diría más que menos Pero sí Sí se vuelve importante Confiable Al menos confiable Vamos a entender por confiable Porque como dices ¿Qué cosa es confiable? ¿Y qué no? ¿Qué medio? ¿Y qué no? Daríamos una discusión filosófica Uno que dé la cara Para que se pueda Por supuesto Lo vi en esta televisora Lo vi en este periódico Lo dijo esta persona Lo firmó este periodista Esto ya al menos Da una fuente Sí Y que de repente Somos muy amantes De compartir cosas Que no tienen fuentes ¿No? Y que tenemos situaciones Desde muy cómicas Muy divertidas Hasta cosas muy tristes Mira Yo empezaría hablando Así como Esa película maravillosa Porque casi todo Lo vamos luego A aterrizar al cine Porque hay cosas maravillosas Del bueno El malo Y el feo Que dentro El género Del espagueti western Es el clásico ¿No? Y entonces Así como El bueno El malo Y el feo En las redes sociales Tenemos cosas buenas Tenemos cosas muy malas Y luego tenemos cosas Muy feas ¿No? Yo empezaría Con algo como Muy divertido A mí me divierte mucho El asunto De Abelina Lesper ¿No? Esta crítica de arte Que Sus méritos Tendrá Sus méritos Debe de tener La señora Para hacer crítica De arte Tiene una columna En un periódico De circulación Nacional Importante Donde ella Ha sido muy ácida Y muy crítica De ciertos movimientos Del arte contemporáneo Y entonces En Sonamaco Que es El evento De los creadores De los artistas Contemporáneos Se le pasa el pie Y destruye Una obra Avaluada En veinte mil dólares Y luego dices A ver otra vez Otra vez ¿No? Y hasta pones el video Y entonces Para empezar La obra de arte Que tiene una lata De refresco Que tiene un balón Y entonces Dices Oye ¿Eso vale Veinte mil dólares? Entonces la pregunta Que me remite A una película Donde sale Julia Roberts Que se llama La sonrisa de Mona Lisa Que muchos la han criticado Alguien le pregunta ¿Qué es arte? O sea ¿Cuál es el buen arte? Y entonces Pues sabe ¿No? Y entonces Desde que Duchamp Pone ese migitorio En aquella exposición Famosa ¿Quién decide Lo que es Buen arte? O que eso es válido Y lo discutimos Con la imagen De Zapata ¿Te recuerdas? Entonces Si de repente Los memes Han estado Buenísimos A quienes Nos gusta el mundo De el arte De las exposiciones Y ese rollo Leía que Cuando Esta pieza Fue expuesta En una galería Era una galería Súper pequeñita Y que toda Había como Dice En la sala Había como Cien personas Y todo el mundo Caminaba Circulaba Y jamás Le pasó nada A esa Famosa pieza Y resulta Que en Sonamaco En el salón ¿Dónde está? Un salón amplio Grande De no había Tanta gente Se rompe Entonces Ahí entran Como dudas Como risa Como Y eso si vale Veinte mil dólares ¿No? Está pasando Y Los memes Te digo Están geniales Pero Si Para quienes les gusta Eso Eso se convirtió Como en la comidilla De De muchos El día de ayer y hoy Como comentas Estaba viendo Los memes Que no los entendía De qué se trataba Ya después Vi la nota De esta señora Que según Dice la nota De la jornada Para dar la fuente Sí, claro Para dar la fuente Que quiso tomarse Una selfie Se acercó demasiado Y fue cuando Se dio el desastre Fuera de eso La verdad es que No sé más Del asunto Claro Y de repente También Dices Pero yo no soy Experto en arte Pero me gustaría Saber Y gracias a las redes Yo ya puedo Buscar el nombre Del creador Que se llama Gabriel Rico A ver ¿Qué ha hecho Gabriel Rico? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es de San Juan de los Lagos? Según vi Fíjate nada más ¿No? ¿Quién es esta señora Belinda Lesper? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué hace críticas así? ¿No? Y entonces eso también ¿Cómo podemos aprovecharlo Buenamente Para que me genere Una curiosidad Una curiosidad padre Y que me acerque A un mundo Donde yo no soy experto Y que comienza entonces A buscar otro tipo De expresiones artísticas Que existen otro tipo De formas De expresar sentimientos Emociones Realidades ¿No? Y esa es una parte bonita Es una parte buena Lo que destacaría De todo esto O rescataría De esa experiencia Como la de Zapata Y otras Es la tolerancia Como lo acabas de decir Es una expresión artística Habrá personas Que son sensibles A esa expresión Habrá quienes No lo ven Como una expresión artística Volvemos al asunto De Zapata Hay quienes dicen Es que no es una pintura Es una gráfica Es una ilustración Claro Pero bueno Es una expresión Eso sí es una expresión El graffiti Que si para unos Es arte o no Bueno Es una expresión Eso sí Y ante todo La tolerancia El respeto Y sobre todo Bueno En el caso concreto Estás en una exposición Donde se va a comerciar arte Y entonces Es como si Tú vas a una exposición De artesanos Que hacen estas bonitas tazas Se te va la mano Tiras una taza Y pues la tendrías que pagar ¿No? Porque es el trabajo Del artesano Sí Los 10, 20, 30 pesos Que cueste Pues tú lo rompiste Tú lo pagas La cosa es que aquí El artefacto este Cuesta 20 mil dólares Entonces también uno dice Chin Y si va a tenerlo 20 mil dólares ¿O cómo se van a arreglar? ¿No? Entonces sí Sí te genera otras dudas Pero yo creo que si Les encaminamos sanamente Podríamos aprender mucho De el arte contemporáneo De estas cosas Que le llaman Instalaciones Performance Arte objeto Y cuanta cosa hay Que bueno Hay unas que a mí Me generan mucha risa Ajá Porque sí Hay unas Que te lo provocan Y hay otras Que te permiten Reflexionar tremendamente ¿No? Sí Y sí Ahora sí como de todo Hay gustos para todo ¿No? Sí Lo del zapata Lo comentamos A mí me dio risa En cuanto lo vi Me dio gracia No risa burlona Sino gracia Qué simpático Zapata Y lo que ya se vio después Es precisamente problemas De intolerancia Muy fuertes En el país De gente que Se organizó Para ir a protestar Y armar Un Zafarracho Para que no estuviera ahí Ya Bueno Y al final de cuentas Pues ya Eso ya pasó ¿No? Y ahí está Pero queda la experiencia Y creo que también En ese sentido Por ejemplo Los premios de la academia También generan Cosas buenas Pero luego Que pueden convertirse En situaciones Como un poquito Entre desesperantes Sino Por ejemplo El asunto De Cómo se le da Más importancia De repente A Cómo van Las personas Vestidas Cómo va el artista Con quién llegó A quién saludó Quién lo acompañaba A cuál fiesta fue ¿Por qué no saludó A Perenganito? ¿Por qué agradeció De ese modo? Es decir Cómo a veces Nos fijamos más En Situaciones Alrededor de las películas Que las películas Mismas ¿No? Es que Los Oscar Así son Son para eso Me parece En ese sentido El primer comentario Bastante banal De mi parte No y no Y que se presta Para eso Porque también Recordemos Que no No toda la vida Vamos a estar Serios Y Profundos Creo que sería Como el error Más grande Que cometeríamos ¿No? Entonces sí Que venga lo frívolo Y entonces Lo frívolo De mi parte Lo primero es decir Tómalo de quien viene En este caso Es Tómalo Son las Oscars Para mi gusto Para mi gusto No es un premio serio Y podemos verlo En los premios Que se dieron A fin de cuentas En la noche No sé Podemos estar de acuerdo Edith En la premiación Que se dio Pero finalmente De acuerdo con ello Todo lo demás O mucho de lo demás Me parece frívolo No claro Y que también Bueno Es una industria Millonaria O sea La industria del cine Sigue siendo Una industria Millonaria Donde se manejan Contratos Impresionantes Con cantidades De dinero Que tú y yo Trabajando Y con becas Nunca lo vamos a tener Pero la otra También Creo que también El cine Está tomando Un carácter De declaraciones Políticas Importantes Es decir Hay unos fondos Por ahí Donde podríamos Discutir cosas ¿Por qué se premia O por qué se nomina A determinados directores? ¿Por qué se premia O se nomina A determinadas películas? ¿Cómo funciona La academia? ¿Quién es la academia Para decir Esto es bueno Y esto es malo? Esta película Merece un premio Y esta no Y se vuelve De nuevo Un ejercicio De apreciación Porque algo Que a mí me pudo Haber gustado muchísimo Y que yo digo Merece todos los premios Del mundo Tú me vas a decir Oye claro que no Eso no Pues el ejemplo Está en quien ganó Mejor película internacional Y mejor película Que fue la misma Que fue la misma Y que en lo personal Escuchaba a algunos amigos Que dicen que es una obra maestra Para mí no lo es Y de hecho En realidad Prefiero otras A la de Los parásitos Parásitos ¿Qué te pareció Parásitos? Parásitos Es que Voy a hablar De una manera muy personal Sí, no Porque tiene que ser así Creo que en el caso Del arte Creo que en el caso Del cine Estamos hablando Desde donde Tú lo ves Y desde como Tú lo aprecias Entonces sí Venga Primero hacer una comparación De los premios Pabsta Por ejemplo Los premios ingleses A mejor película La ganó En 1917 Que me pareció Que es una excelente película Por ejemplo Y Parásitos ganó Mejor película internacional Es decir No de la lengua De donde se está dando el premio Y me parece que con esto Así como lo dijo El mismo director Cuando recibió el premio Dijo Yo con el premio De la mejor película internacional Ya me daba por bien servido No esperaba más Creo que con esto Bastaba Es una buena película Es un buen guión Pero hasta ahí Me parece que una obra maestra Tampoco lo es Es para los Tampoco la vamos a platicar Para quienes no la han visto Pero empieza Bueno es una sátira Es humor negro Digamos Que luego acaba en tragedia De repente Tú pones de tu parte Cuando ves una comedia En donde el malo Está haciendo obra de travesuras Y dices Ojalá que no agarren Al travieso este Y cooperas un poquito En la historia de la película Pero ya cuando hacen Una fechoría tras otra Y lo que pasa es que En lo personal Insisto en lo personal Estoy muy sensible A lo que está pasando A lo que comentabas En un principio En el país En donde la impunidad Priva En donde la corrupción Priva En donde la mala fe De las personas Como nos ha hecho daño Y de repente Estamos viendo una película Parásitos En donde se trata De una familia Que le está haciendo daño A otra familia Y que de hecho La película termina De manera muy trágica Cuando no debería De haber necesidad Y entonces Esto quizá Ahí tocó Mi sensibilidad Respecto a la realidad Que estamos viendo Los mexicanos En donde nos estamos dañando Así como parásitos Me refiero a unas personas Que sí son auténticos parásitos En esta sociedad mexicana Donde sí hay buenas personas Donde hay personas Que están tratando De vivir bien Trabajando Todos los días Haciendo buenas obras Y hay parásitos Que están haciendo Todo lo posible Por simplemente molestar Simplemente agredir Cuántos casos De migraciones forzadas Estamos viendo Claro Casos de pueblos Fantasma Estamos viendo Pueblos que se están desplazando Porque no pueden vivir Porque hay un cáncer En sus comunidades Claro Fíjate A mí la parte más importante De esa película Creo que es La reflexión Que pueda motivar En ese sentido Yo empezaría Por los grandes procesos De desigualdad ¿No? O sea La familia Que está súper bien Que bueno Porque es gente Que trabajó Punto Trabajó con su esfuerzo Y todo Pero el otro lado es ¿Qué lleva a las personas A vivir en esas condiciones Tan terribles? ¿No? Qué bueno que Ganó Por lo menos El premio internacional Una película De un cine Que No es tan frecuente Para nosotros Que también nos permite Acercarnos a una cultura Que no es tan cercana A nosotros Y que Eso nos motive A buscar Oye Si esa desigualdad Está pasando allá Se parece a la desigualdad Que vivimos acá Y eso que tú dices ¿No? Esta comparación Dices Sí También donde yo vivo Hay personas Que se están aprovechando Pero Yo no estoy viendo Que sean Castigadas Sancionadas Ni mucho menos ¿No? Y entonces Creo que una parte importante De Parasitos Es la reflexión Que pueda Provocarnos Y que podamos Discutirlo Y platicarlo A mí visualmente Me gustó mucho Me gustó mucho Esa película Si te deja Con ese sabor Así como que Oh Qué terrible ¿No? Ajá Y tiene otros procesos Ahí 1917 Me encantó Creo que es una película Hipnótica En el sentido De que La cámara misma Y la construcción Misma De la película Te lleva Y te mete Y aunque son espacios Abiertos Preciosos Es claustrofóbica Esa es una parte interesante Un reto importante De la película Que no fue filmada En estudio Así es En espacios abiertos Donde no había luces Por ejemplo Sí, claro Ese fue un pequeño reto No, no Y que bueno Fue premiada Con la mejor fotografía Cuyo fotógrafo Es una de las personalidades Más importantes En el mundo Yo creo que después Del Chivo Luesky El señor ¿No? Porque la verdad Visualmente es Tremendamente atractiva Y creo que también Los premios Son esta oportunidad De algunos otros mensajes ¿No? Unos Te digo Explícitos Otros no tanto Por ejemplo El caso de Natalie Portman Que llevaba abordado El nombre de Muchas directoras En la capita De su bonito vestido Que no fueron nominadas Y entonces uno dice Ah, órale Un acto de reivindicación Y no sé qué Cuando una directora dijo Pues Eso a mí No me representa Ajá Y entonces encuentras Todas estas situaciones ¿No? Algunas Alentadas por las redes Mismas Otros fenómenos Dado por el impulso De las redes Es decir Si Parásitos No hubiera Triunfado en Cannes Que fue Como el comienzo De su carrera Ajá Y no hubieran hablado Críticos Expertos en cine De esta película No le hubiéramos Puesto atención Y queda como una película Más ¿No? El cine coreano ¿De qué trata? No sé Porque ni la entiendo Es más No la quiero ni ver Porque tengo que leer Subtítulos ¿No? Es una buena película Para mi gusto No es la mejor película ¿Cuál te gustó? Pero bueno Yo lo que sí les digo Siempre que hablamos De esta película Hay que verla Vayan a verla Hay que verla ¿A ti cuál te gustó más? Busquen por su propia cuenta Hay varias Una de ellas 1917 Sí, a mí me encanta Yo salí feliz del cine A propósito de lo que comentaste Añadiendo Sin contar tanto la historia Porque la historia Es muy sencillita Sí Es el Como le dicen Secuencia De planos El plano secuencia Es decir Plano secuencia En donde Empieza la película Con unos militares Unos soldados En una trinchera Y desde ahí Ya no se le despega La cámara Sin spoilers Dicen por allá Felipe No, sin spoilers No, no, no Ese es el puro principio O sea Y básicamente La cámara No cortesela Básicamente Si de repente Una o dos Que de hecho Ahí el truco Está en la edición Y en el montaje Que es un asunto De ciencia y de tecnología Por ejemplo Y a mí me encanta Ya cuando después Empiezas a buscar En las redes Otra información De cómo se filmó Lo que buscaba El director de fotografía Cómo tenían que acomodarse Para que se lograra Esta idea De no corte Guau Dices Aquí hay un trabajo De planeación De organización De ensayos Sí Bárbaro Ajá Y eso solo lo sabes A partir de que te comienzas A informar más Por ejemplo ¿No? ¿Dónde? Aquí hay un video Que explica el director ¿No? Y entonces Cómo las redes sociales En ese sentido Se vuelven buenas Porque te permite Una comprensión mayor Y entonces También te permite Valorar de otra manera Una película de guerra Y otro Nada más Un dato Un detalle más Que diré De esta película Y ya es todo No hay que decir De otras Es No digo De esta película Nada más Para no meter spoiler Ah no 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 Es Que me parece Que la primera película Que nos muestra Cómo es una trinchera De una manera muy real Y qué terrible Qué terrible ¿No? Sí A mí las películas de guerra Yo crecí viendo Las de John Wayne Las de James Cackney Donde había buenos y malos Y todo era blanco y negro Blanco y negro Literal En la película Pero también en los personajes Y creo que En las últimas películas de guerra Que ha habido Unas bastante muy buenas Te muestran La crudeza El dolor La tristeza Que implica la guerra Para unos Y para otros Para los que ganan Y para los que pierden Y creo que eso debería De hacernos reflexionar Mucho En los En el sentido De Qué importante Es construir La paz Y la otra película Que comentabas Que cuál otra Me gustó Ya para dejar esta Y no metele más Spoiler No, no Pero sí vayan a verla Está maravillosa Yo recomiendo Más 1917 Sí, no, vayan Vayan Es una apreciación personal Lo voy a insistir Es la de Miserables La última versión De los franceses Esa yo no la vi Que fue nominada Pero no ganó Nada Nada Y me parece injusto Pero es una gran película La quiero ver Verdaderamente Pero yo creo que Y Victoria Abril Y Victoria Abril Que entonces era No, no, su musa Y luego Cecilia Roth Y todo eso No, no, no Veamos Les voy a recomendar Mucho todo sobre mi madre Me gusta muchísimo Es una gran película Para empezar a ver a Pedro Almodóvar Sí, por supuesto Y creo que fue tratado injustamente En las premiaciones internacionales Sin embargo en los Goya Que son los premios de España Lo ganó todo No, es decir Él sí es profeta en su tierra Sí No, y a mí me encanta Me encanta Almodóvar Oye, y para no dejar Netflix Sí Yo, por ejemplo En película animada Tampoco estoy de acuerdo En que haya ganado Toy Story Es que ya Ese es así como Ah, pues ya estos O sea, no hay ni que verlas Ajá Frozen me parece que fue Una mejor producción Pero yo se le hubiera dado A esta película de Netflix Kloss O como se llamó en México El señor Kloss Sí, que en España ganó el Goya Ajá Mejor producción animada Y que Yo no Yo no la he visto Pero sí creo que Ese es un asunto Más bien político comercial Ajá El asunto de Netflix Con la academia Es un asunto político comercial De decir Sí te vamos a dar chance Pero no te vamos a dar Tantos premios Porque tienes que Hacerte al lado De las grandes productoras De las grandes cadenas De distribución Y Netflix lo que está haciendo es Partió el queso De otra manera ¿No? Y entonces ya cuando Las rebanadas no son Como para los poderosos Entonces sí Que también digo Habría que ver quién es Netflix ¿No? Que también también son muy poderosos Pero sí viene a cambiar Todo el mundo Del entretenimiento Déjame decirte Que es la primera película Que veo de Netflix Porque me negaba A tener Netflix Lo contraté hace 15 días Ya Porque de repente Ya no Te queda de otra Más que doblar las manitas Y decir Ándale pues Netflix Está bien No he visto Roma Por ejemplo Porque hice mi berrinche De que no se haya pasado En cines Comerciales Bueno No en esta ciudad En la Cineteca Nacional Sí lo va a pasar Bueno Alfonso Cuarón hizo todo un esfuerzo Porque se viera En la mayoría De lo posible Pero bueno Si es que no está distribuida En todo el país En las salas de cine Pues mucha gente como yo No la pudimos ver en cine Sí Y dije yo no la voy a ver En streaming ¿Qué? Pero entonces No he visto Roma Ahora que tengo Netflix Posiblemente la voy a ver Verás historia de un matrimonio Que se ha hablado muchísimo De esa película No me gustó en lo personal Pero bueno Como estamos viendo El gusto se rompe en género Claro O los dos papas Que hay personas Que les ha gustado muchísimo La actuación de Anthony Hopkins Y de Jonathan Pryce Las actuaciones de Johansson Y el otro señor Kylo Ray ¿Cómo se llama? Ah la de Scarlett Johansson Sí Kylo Ray ¿Qué se llama? Ahorita te voy a decir Cómo se llama Esta que comentaste Historia de un matrimonio Sí, sí, sí Las actuaciones muy buenas Pero la historia en sí De la película Bueno No me convence Pero sí Para verla Sí, bueno Así es el asunto Del cine ¿Te parece si pasamos Al otro tema? Sí Lo que sí es cierto Es eso Si usted quiere hablar De una película Ve a la primera Si vayan al cine Vean mucho cine Disfruten mucho el cine Porque eso es maravilloso Creo que otra cosa Súper buena Así, súper buena Que tienen las redes sociales Que a mí particularmente Me gustó mucho Que fue el día de ayer El día de ayer El día de ayer fue el día Que la UNESCO Designó Para la niña Y la mujer científica Y ya desde el día Desde un día antes Desde el lunes Tú comenzabas a ver Estamos hablando del 11 Del 11 de febrero Para que lo notemos por ahí Yo no lo tenía en el radar El 11 de febrero La UNESCO Lo ha designado Para hacer visible El trabajo De las mujeres científicas Y de las niñas científicas Buscando impulsar Motivar Mover Llevar A más niñas Y a más mujeres A carreras científicas Y tecnológicas Y entonces La cantidad de publicaciones Que hubo el día de ayer Que todavía sigue habiendo El día de hoy El montón de actividades Que en muchas universidades Tecnológicos Centros de investigación Se han hecho En todo el mundo Ahora sí que dice Vuelvo a creer en la humanidad Porque me parece Muy importante En un país Como el nuestro En una región Como la nuestra Que verdaderamente Impulsemos vocaciones Científicas Y tecnológicas Particularmente En las niñas De las jóvenes Con las que yo trabajo Por ejemplo A mí me parece Que en ese sentido Las redes sociales Juegan un papel Importantísimo Que tú puedas saber Que existe un día así Para ese Con ese propósito De generar Ese impulso De visibilizar A un montón De mujeres Muchas de ellas Con trayectorias Enormes De 20 30 40 años Trabajando un tema De investigación De cómo hay Jovencitas De 16 17 años Que ya han ganado premios Hay niñas Que han ganado premios Como Xochitl Guadalupe Cruz López Tiene 10 años Fue la primera niña En ganar El premio a la mujer Del Instituto de Ciencia Nuclear Porque creó Un calentador solar Con materiales reciclados Con 10 años Lo creó A los 8 La criatura Entonces dices Hombre Si tenemos esperanza Que en México Luego dices Ay es que no Hay tanta No Hay mujeres científicas Importantísimas Y en todos los campos Del conocimiento Hoy pusiste en tu Facebook Porque también te sigo Sí Y es la única red social Que tengo Y con esta es suficiente Porque no me da tiempo Una diseñadora También mexicana De Ciudad Guzmán Jalisco Que es mi pueblo Laura Arrieta Yo la conocí Porque somos de la misma Preparatoria Salimos de la misma Preparatoria Y en su casa Siempre Bordaron Tejeron Su mamá Era una En aquel momento Le llamaban modistas De las más importantes Eso lo aprendió Era su talento Lo desarrolló Y está en Nueva York El trabajo La constancia La disciplina Y así como Laura Así como Xochitl Pues tenemos Por ejemplo La grandísima Julieta Fierro ¿No? Que es una De las astrónomas Más importantes Pero es una Divulgadora Científica Maravillosa Aunque sus charlas Son para niños Yo va a ver O cuando va a salir Ella en la tele O hay videos de ella Por esa manera Tan sencilla De explicar Lo complicado Del universo Y creo que eso Es bien importante Que dejemos Que niñas y niños Jóvenes Si puedan Arrimarse a la ciencia ¿Cómo van a querer Hacer una carrera Si tú no les provocas Que pellizquen Que desbaraten Que agarren Que vean Que pregunten Y que les respondamos Porque luego está el asunto De que el niño pregunta Y Propósito del tema Que estás hablando Del día Internacional De la mujer en la ciencia Y de la niña Vamos a saludar A las jovencitas Que están conectadas Ah que maravilla Matilde Pérez Diana Yvette Y Brenda Urbano Que además dice Carlos no te gusta nada Pues no me gusta Su comentario O sea Si Ahí Brenda 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 es una joven Científica Trabaja en el área De las ciencias sociales Exitosa Orgullosamente Piedadense Formada en colegio De Michoacán Ahora está en colegio De México Y muy bien No A mi su trabajo Que hizo sobre Que estuvo aquí En diciembre Presentando Resulta que está haciendo Un trabajo sobre veganismo En México Y se metió de mesera Imagínate ¿Dónde andan las mujeres? Está haciendo Está haciendo investigación Acción Haciendo investigación Científica Metiéndose en En qué están comiendo Los veganos Para conocerlos bien Sin saber los pobres veganos Que están siendo observados Objetos de investigación Están siendo objeto de estudio Como todo en la vida ¿No? Entonces yo creo que Si es bien importante Que en los ámbitos Donde estemos Es decir El que es padre de familia Madre de familia Tiene que impulsar A sus hijos A sus hijas A que hagan preguntas Oye Me comentabas A propósito de esto también Que estás Echando para adelante Un proyecto En tu institución De un programa Del fin Programa del fin Para atraer jóvenes Y por lo que Acabas de comentar Creo que trabajas Especialmente con mujeres No Programa del fin Es un programa Que tiene Este año Está cumpliendo Veinticinco años De existir Es un esfuerzo Interinstitucional Donde en este momento Hay Más de doscientas Instituciones De educación superior Afiliadas Al programa Y el propósito Principal Es acercar A los jóvenes A experiencias Científicas Verdaderas y reales A partir de estancias De investigación En el verano Es decir Cuando son las vacaciones Vas y vives Una experiencia De investigación Con un científico En un laboratorio En un taller En una universidad Y que eso motive Las vocaciones Científicas Particularmente Para que los chicos Se animen A hacer un posgrado Y un posgrado De calidad Y hay un dato Bien interesante Un dato duro De la ciencia Bien interesante Que es que Conacy tiene algo Que se llama PNPC Que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad Es decir Su top En ese PNPC El 60% De los chicos Que llegan ahí Vienen de un Programa del fin Es decir Tuvieron una experiencia De investigación Previa Es un dato interesante Para nosotros Yo estoy en un Centro público De investigación Que tiene Programa Nacional de Posgrado de Calidad Como lo comentas PNPC Y que me digas Que 60% De la población Ha venido De este programa Del fin Es Llama la atención Claro Y es el programa De movilidad Académica De estancias De investigación Más importante En toda Latinoamérica En este momento Tenemos Un capítulo En Colombia Con más de 40 instituciones Afiliadas Un capítulo En Perú Que tiene Apenas un año De formación Un capítulo En Costa Rica Y aquí en México Hay La parte más bonita Es que Se trata De a partir De la cooperación Estamos afiliados Tecnológicos Tecnológicos Superiores Tecnológicos Descentralizados Universidades Públicas Universidades Pedagógicas Universidades Tecnológicas Universidades Privadas Pero nuestro único Propósito Es que los chicos Decidan En el verano Hacer una estancia De investigación Y como somos Subsistemas Educativos Tan diversos Y tan diferentes Nuestras políticas De operación Respetan La autonomía Que cada institución Y que cada subsistema Tiene Oye ¿De dónde Vienen Y quién Paga Su Estancia? Mira El programa Delfín Nació Por una Asociación Se juntaron Profesores En aquel Momento Que venían De la Universidad Autónoma De Occidente La Universidad Autónoma De Sinaloa La Autónoma De Nayarit Y otra más Que se me olvida Ellos se juntan Y dicen Yo quiero que mis chicos Tengan una experiencia De movilidad Tú No, yo también Oye Y si te mando Unos chicos A ti En el verano Y tú me mandas Unos Y pues intercambiamos Experiencias En ese primer verano Se movieron Diecisiete chavos Y se llama Programa Delfín Porque Comenzaron Organizaciones Educativas Del Pacífico Que están En la Costa Pacífica Y luego ya se han sumado Un montón Que ni están En el Pacífico Pero pues el mar Todo nos une Y entonces Eso fue creciendo Porque los chicos Fueron diciendo Es que me fui de estancia Con un investigador Aprendí un montón De cosas Y este Pues Hay que volverlo a hacer Entonces las políticas Y las reglas de operación Se han ido puliendo Con el tiempo Y El año pasado Se movilizaron Más de seis mil jóvenes Más de seis mil jóvenes Más de seis mil jóvenes En estancia de verano Entonces creemos Que esa es una manera Muy bonita De impulsar vocaciones Científicas Y tecnológicas Y como se respeta La autonomía De las instituciones Cada institución Gestiona los recursos Con los cuales Los chicos Se van de estancia Pueden becar Pueden conseguir patrocinios O sea Cada institución Busca los modos De Que sus jóvenes Se vayan De estancia de verano Y tienen tutor Supongo No Vas con un investigador No te vas solito Un chico Del TEC De aquí De esta ciudad Que se quiera ir A una universidad No se va solo Se va Ya Voy a usar una palabra Muy bonita De aquí De esta ciudad Se va apalabrado Con un investigador Y ese investigador Se adoptan mutuamente El chico Trabaja con él El investigador Trabaja con él Y le va transfiriendo Ese expertise Que con los años Se va logrando Y si Sesenta por ciento De las personitas Que entran A un PNPC Vienen de este programa Seguramente Estas personas Que están Ejerciendo su Estancia Terminan titulándose Es decir Hay un éxito Sí Por supuesto Se busca mucho Que los chicos Hagan tesis Tesis De muy buena calidad Y si no Trabajos De que permitan La titulación Eso es definitivo Y es muy padre Porque Tenemos En términos De participación El famoso Fifty-fifty Más o menos La mitad De esos seis mil Jóvenes Eran mujeres Es decir Es como el Cuarenta y nueve Punto nueve por ciento Y el cincuenta y algo por ciento Son chicos Varones Entonces El promover Un programa De esta naturaleza Junto con otros programas Que existen En la república A mí me parece Que son esfuerzos Bien valiosos Por sí Cumplir este objetivo De la UNESCO Impulsar vocaciones Científicas Y tecnológicas Y yo estoy segura Que tarde o temprano Vamos a empezar A ver Resultados Todavía más Poderosos En el sentido De Número de chicos Movidos Número de instituciones Afiliadas Pero sobre todo En desarrollos Científicos Y tecnológicos Porque eso no se da De la noche a la mañana Interesante esa opción En el marco Como dices Del día internacional De la mujer y la niña En la ciencia En la ciencia Casi un mes O un mes Un poquito menos De un mes más bien Del día internacional De la mujer Sí Y ahí fíjate Que en ese En ese tema Del día internacional De la mujer Y nos vamos a ir A la parte mala La parte mala Porque íbamos a hablar De lo bueno Lo malo y lo feo Y lo malo y lo feo Viene junto Lo malo y lo feo Viene junto Porque Tú dices Falta un mes Para Esta Conmemoración Luego yo tengo Mis resquemores Depende del lado De la cama Del que amanezca Pero hay días Que me choca mucho La celebración Del día de la mujer Y hay otros Donde estoy como Más tolerente Es un asunto personal Y El asunto Del feminicidio De Ingrid Escamilla Vuelve a poner El dedo en la llaga En términos De cómo se maneja La información En redes sociales La falta de ética De algunos periodistas Y de algunas Fuentes de información Donde difunden Fotos Verdaderamente Terribles De este De este Feminicidio Y que luego se comparten A diestra y siniestra Y Y creo que Tendríamos que apelar Mucho al sentido común O sea ¿Qué me aporta Y qué le aporto Al otro Cuando comparto Una foto De esa naturaleza Y ponemos el caso De Ingrid Porque es lo que Está pasando Esta semana Pero todas las semanas Tenemos casos De este tipo Todos los días Todas las semanas Todos los días Todas las semanas Lo que se está poniendo A la luz Lo que está visibilizando Es que este problema De ataques Hacia la mujer Pues es un problema Grave Desde hace mucho tiempo Y en ese sentido También vale la pena La reflexión El fiscal general De la república Gertz Manero Propuso en una primera instancia La semana pasada Que se recategorizara O se cambiara de nombre O la tipificación Del delito de feminicidio A que sea Homicidio calificado Digamos Es decir Que se calificaran por igual Y una oposición Para que esto sucediera Y entiendo las razones De Gertz Manero En el sentido De que el ministerio público O la policía De repente No entienden muy bien Cómo justificar Que se trata De un feminicidio Y entonces Hay una rendija Por la cual El que delinquió El que asesinó A una persona El que provocó El feminicidio Sale incluso De la cárcel Porque no se logró Comprobar Que era feminicidio Por tonterías Y finalmente No se le da El castigo Que se merece Entiendo El sentido entonces De simplificar El proceso De que sea Lo más claro posible Y que sigue En la cárcel De esta persona No, por supuesto Y en el otro En el otro extremo Estaría Qué tan capacitados Están los ministerios públicos Los agentes Quien de primera mano Tiene que tomar nota De una situación Tan terrible Para hombres Y para mujeres Sí Porque la pérdida Porque la pérdida De la vida De un ser humano Nunca va a ser bonita Y en esas condiciones Peor aún Y aunque lo entiendo Justamente Por lo que estamos Platicando Que es un problema Grave Muy grave Lo que hemos visto Lo que hemos visto Es como que Todos los días Es todos los días Ver la punta Del iceberg Es por ahora No ser el momento Adecuado Propicio Para quitar este asunto Del feminicidio De la opinión pública Y de una manera De reeducar A las personas De que no se puedan Dar asesinando personas No, no, no Creo que en ese sentido También De estas cosas Malas y feas Que vemos En las redes Es luego Todos los comentarios Que podemos leer Abajo De determinadas noticias Y publicaciones Desde asuntos De descalificación De decir Que bueno Le pasó esto Por esto Por esto Y por lo otro Cuando Unan Ni lo sabemos Pero tampoco Estamos en condiciones De juzgar a la persona ¿No? Y vuelves a encontrar Estos discursos De odio Estos discursos De separación Estos discursos De racismo En muchos casos Y Que provocan eso ¿No? Más odio Más descontento Más Y que Si seguimos alimentando Esos discursos Vamos a crear Una bola de nieve Que no vamos a poder Parar En determinado momento Otro ataque Muy sonado De no hace mucho Es esta persona Que fue rociada De la saxofonista Con ácido Con ácido En este caso Para desfigurarla Y de repente Vemos casos así También tristemente Claro Y que eso No está tipificado Como ataque calificado ¿No? Es decir También Es que son asuntos Tan complejos Que no pueden ser Solucionados Desde un solo lado ¿No? Es decir La parte de la ley Tendría que ser revisada Estudiada Muy fuertemente En el sentido De cómo vamos a Tipificar Y decir Y proceder La parte de la capacitación De las personas Que imparten justicia En los diferentes niveles El del ministerio público El policía Que atiende La persona Que va a ser Por ejemplo En el caso De los delitos sexuales Quien va a hacer Las pruebas A las personas Que van y denuncian Este Si hay o no Acompañamiento A víctimas Si hay o no Un seguimiento médico Un seguimiento psicológico Por otro lado Está el asunto De la educación Y creo que siempre Acabamos hablando De eso Cómo la educación Tiene que ser El otro Gran camino No es el único Pero es un gran camino Para que Podamos Tener Una relación De De iguales En la sociedad Es decir Yo voy a educar A mis hijos A mis hijas Para que Pues estudien Hagan ciencia Hagan tecnología Vean al otro Como un igual Que no discriminen O que aprendan A que el otro Aunque sea De un color diferente Pues es una persona O que si piensa De un modo Completamente diferente Podemos sentarnos Y platicar El hecho de que A ti no te haya gustado Una película No significa que ya O sea Tú no sabes nada De cine No Tienes un gusto Diferente al mío Y das tus argumentos Y yo te doy Mis argumentos Y podemos salir bien ¿No? Sí Pero como ese tema Habrá otros Y más profundos Nuestras diferencias Religiosas Nuestras diferencias Políticas Nuestras diferencias De alimentación El que es vegano El que no quiere ser vegano Si tú no quieres Dejar de comer carne Órale Está bien Sigue comiéndotela Déjame te explico Mis razones Pero de una manera Donde yo te diga Mis razones Las mías No las tuyas ¿No? Porque luego entonces Empezamos a atacarnos Y lo más triste es esto No nos escuchamos Exacto No nos escuchamos O sea Antes de que tú me digas algo Yo ya te voy a contestar algo Cuando ni siquiera Te he escuchado ¿No? Sí Y creo que en redes sociales De estas partes malas Y feas Es que tenemos Muchos discursos De ese tipo Déjame leer un comentario Que nos hace Matilde Pérez Dice Estoy de acuerdo con Edith No sé Qué celebramos El Día Internacional De la Mujer La situación De violencia De la mujer Es grave Y muy importante Lo que estás comentando Educar A la forma Las maneras De tender Casos de violencia Me tocó acercarme Al Instituto de la Mujer De mi ciudad Y danos cuenta Las propias directoras Del Instituto de la Mujer Se dieron cuenta Y estaban trabajando en ello Porque llegaba Una personita Una mujer A denunciar A su marido Que la había golpeado Y le decían Pues ve a levantar La demanda Al Ministerio Público Y la mandan Y ya se va Y la chica ya mejor Se desanima Y se va para su casa Claro ¿Quién la acompaña? ¿Quién la orienta? Para empezar hay que recibirla Con atención médica Con atención psicológica Con atención jurídica Vamos Te acompañamos A levantar la demanda Para que no te me vayas Por otro lado Para que no te regreses A tu casa Levantamos la demanda Porque ahí Como lo sabemos En el Ministerio Público Van a ser posible Por no levantar la demanda Claro Y es todo un proceso De enseñanza De las personas O las autoridades Que deben de atender Este caso E implica a todos Desde una atención A una institución pública Como puede ser Un instituto de la mujer Este Que lo acompaña A un ministerio público Claro Y lo que haya que hacer Precisamente para Hacer Para conocer procedimientos Y vaya que puesto de trabajo Conocer esos procedimientos No Y desde la manera En como comunicamos Y lo que expresamos ¿No? Seguramente El marido tenía razón Es que no le planchó la camisa Como le gustaba Es decir Luego a veces Justificamos Procesos de violencia Contra la mujer O contra grupos vulnerables Y antes de escuchar ¿Qué fue lo que pasó? Es decir Aventamos el comentario Luego descalificando Minimizando Incluso situaciones Y creo que Tendríamos que empezar Por nuestra propia comunicación ¿No? ¿Qué hacemos Y qué decimos Cuando estamos en redes? ¿No? ¿Qué hacemos Y qué decimos Cuando estamos En un grupo de amigos? ¿Qué hacemos Y qué decimos Cuando estamos Con nuestra familia ¿Y qué estamos provocando? ¿Qué estamos provocando? Estamos provocando Que estemos Dialogando Construyendo ¿Sabes qué pasa? Y también con muchos jóvenes En especial Nos urge Hablo en general En términos general Sí, sí, sí Ser famosos En redes sociales Recibir like En redes sociales Sentir que estamos Siendo seguidos Por redes sociales Y de repente No nos damos cuenta Que lo que estamos Compartiendo Es muy irresponsable Es hiriente a veces Y eso ha llevado Incluso a que Te despidan del trabajo A que te corran De la escuela Claro Por querer llamar Atención de manera Irresponsable Absurda Sin tomar conciencia De lo que estás haciendo Porque lo que estás Difundiendo Es un rumor O una mentira Que puede dañar ¿No? O que puede afectar Hemos visto también Estos casos Cuando repente Se hacen los graciosos Y dan una amenaza Falsa De una broma Y que al final De cuentas No son graciosos Yo creo que Lo primero que tendríamos Que hacer es Como ser muy conscientes ¿No? Muy conscientes De lo que estamos Haciendo y compartiendo En redes Y como te decía Hace rato Si es una broma Lo que voy a compartir O un meme Que quede muy clarito Que es eso ¿No? Y que es para reírnos Un rato Hay memes Que yo te lo juro O sea Saco el pañuelo De ese chable Para limpiarme La lágrima De la risa Que me provoca Pero también Hay cosas Donde yo digo Chin Eso está bien rudo Mejor no ¿No? Porque Uno tiene que pensar En muchas cosas Y hay que reflexionarlas Luego de repente Yo he compartido cosas Y hay gente Que me escribe Y me dice Ay a mí no me gustó eso Y me pongo a reflexionar Me pongo a reflexionar Pensando Si Pude haber ofendido A alguien o no A lo mejor Si A lo mejor no A lo mejor lo hice Con intención A lo mejor lo hice Sin intención Pero el hecho De que estemos Reflexionando De estas cosas Que hacemos Y que compartimos Que Si nos informamos De una manera Más o menos Adecuada Más que menos Si buscamos Corroborar La información Que vamos a compartir Y la otra También decir Sabes que Es mi opinión Mi opinión Tiene que ver Con esto Y Así es Y habrá casos En que nuestras opiniones Sean así Bobas A mí no me gusta El arte contemporáneo Para mí que son Puro Locos Que nomás ponen Botecitos Y Coca-Cola Y cosas así Y se me hace una cochinada Arte bueno El de Da Vinci Arte bien Creo que no pasa Gran cosa Pero si Mi opinión es Las personas Que les golpea Su marido Está bien Porque su marido Se las tiene que golpear Porque así se ha hecho Esto Ahora Cuidado Lo que estoy provocando Es algo mucho más fuerte Mucho más poderoso Para mal Entonces También empezar A dimensionar En donde si se pueden Hacer bromas En donde si se pueden Hacer comentarios Que alegren Que provoquen risa Etcétera Pero también Ser muy cuidadosos De aquello que pueda Provocar división Odio Más violencia O más desinformación Muy bien Edith se nos acabó El tiempo Nos quedan dos minutitos Algo con lo que Quieres cerrar Una última reflexión Yo les diría De nuevo A cosas Bonitas Les recomendaría Muchísimo Un libro Que se llama Matemática Para las hadas Que es la historia De Ada Lovelace Sin ella No tendríamos Computadoras Y no tendríamos Internet Y no tendríamos Nada en el mundo Esa novela Está escrita Por Francisco Hagenbeck Que es uno De mis autores Mexicanos favoritos Yo sí les diría Lleguenle Lleguenle Vayan al cine Lean mucho Platiquen mucho Escuchémonos Muy bien Edith Pues con esto Creo que terminamos Entonces El programa Les vamos a agradecer Como siempre A Gerardo A Felipe A Jaime Allá en producción Gracias Edith No gracias Gracias a todos Gracias a todos Ustedes por habernos Acompañado Gracias por sus comentarios Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Código Libre